Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de la colección Dragon Ball con marca. Hoy sábado 15 de agosto de 2015 tenemos el episodio 62. Funciona? Los efectos del agua sagrada. Y mañana domingo tenemos el episodio 63. El contraataque de Son Goku. No te pierdas las próximas entregas y nos vemos en el próximo vídeo. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram.